El cantante Edwin Cass, vocalista de Grupo Firme, celebró con una bonita fiesta el cumpleaños número 7 de su hijo mayor Gerardo, con la temática de Pokémon la fiesta lució muy colorida y amenizada por Vandala Pava esto se puso de muy buen ambiente, a través de sus historias de Instagram Edwin y su esposa Anaí estuvieron compartiendo algunos clips de vídeo y detalles de esta bonita celebración, aunque se quejaron del clima pues siempre hace mucho calor y justo ese día hizo tremendo frío que el cantante no dudó en exponer su queja en las redes sociales, quien también anduvo por ahí muy animada y acompañada de sus hijas Daleiza y Dallari fue Kenia Ontiveros, pero si tú quieres saber más de lo que pasó en esta bonita celebración quédate viendo este vídeo, hola amigos de noticias de la red bienvenidos y comenzamos con el primer día de hoy llegué a ver si el día es un internacional que va a ir al especialista de este año, para hacer más chorpella, todos los kilómetros, para hacer más, los sellatos y losvos, ok, gracias, ¿bueno? Sí, gracias. Hay, ay, 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 ay. Gracias por ver el video. Seguro que tú no serás la excepción, por mí no me voy a ver, un mecafe en el cuello, ahora te vas y mañana no me voy a ver, un cariño, a mi corazón, aquí no se ruega, aquí se espera con un nuevo amor. Para que salga el sol, para que salga el sol. Aquí está al lado, todos los días es un calor, y hay un frío, hace un frío. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! Ni un baldeo Y no más para asegurar ¡Vamos equipo Pokémon! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Les gusta la sorpresa si o no? ¡Sí! Y les gusta mucho El es un zorro y es mi compañero de fatigas, Tails, Tails, a ver todos juntos conmigo, Tails. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!